La gran alegría de nuevo de tener aquí a nuestro compañero Antonio Maillo, al que desde luego no sabe la alegría que nos ha dado haber recibido hoy en la Cámara. Sí, aplauso del Pleno a Antonio Maillo después de tres meses y medio sin acudir ahí por enfermedad grave. Y hoy lo vamos a escuchar porque va a preguntar a la Presidenta de la Junta, un aplauso total. Y antes de que se produzca la pregunta de Maillo, el Presidente de la Cámara va a dar lectura. No saben ustedes la alegría que me da estar aquí, en un Pleno del Parlamento. ¿Quién lo diría? Nunca pensé que me podía dar un hecho tan cotidiano y a veces no de lo mejor que nos pudiera suceder a lo largo de la vida, pues que se convierta en algo extraordinario. Porque es verdad que cuando uno se siente en una situación de vulnerabilidad, cualquier hecho, por muy anodino o cotidiano, incluso que no somos conscientes de que lo hacemos, se convierte en algo profundamente extraordinario. Y créanme que en estos momentos, profundamente reconfortante. Y digo reconfortante porque quiero agradecerles. Quiero agradecerles la energía, la buena energía sentida por todos los parlamentarios del Grupo Socialista y las parlamentarias del Grupo Socialista. Los parlamentarios y las parlamentarias del Grupo Popular. Los parlamentarios y las parlamentarias del Grupo Ciudadanos. Y los parlamentarios y parlamentarias cercanos del Grupo Podemos. Porque, como decía, en este hecho de vida, que no deja de ser de vida, y el Parlamento también es un reflejo de ella en todas sus variables, porque cualquier hecho, cualquier aliento, cualquier ánimo se convierte, y no saben cuánto, en una ayuda a la cura. Una ayuda a la cura que es sensible al impulso y al cariño que también se ha tenido desde los trabajadores y trabajadoras del Parlamento, desde los periodistas, profundamente agradecidos. ¿Por qué en esa apelación a la ternura, en la que hacía en días anteriores una reflexión? En esa apelación a la ternura es un compromiso también con una tierra de mucha ternura. Esta Andalucía a la que nosotros dedicamos nuestras mejores energías y desde nuestra legítima visión del mundo. Desde ese centro de la humildad en que uno se encuentra y al cuidado del personal extraordinario de la sanidad pública andaluza, decíamos ayer, señora presidenta, encantado de poder dirigirme de nuevo a usted, decíamos ayer, lo decía en el último pleno mi compañera Elena Cortés en una excelente intervención, que corresponde a este Parlamento la obligación de desarrollar con su acción legislativa el Estatuto de Autonomía. Usted sabe que nosotros, desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, seguimos reivindicando la vigencia de nuestro estatuto y de su desarrollo normativo, lejos de sentirlo como algo antiguo, como pudieran desprenderse de las palabras de usted en el debate de 2 de marzo. Nosotros pensamos que está muy de actualidad y, asumiendo la brillante exposición de quien siempre guardaremos memoria del añorado ya, compañero José Luis Serrano, sobre su desarrollo estatutario y el modelo territorial, que lo asumimos como nuestro, yo le propondría destacar los tres artículos que aludió mi compañera Elena Cortés en esa intervención. El artículo 23 del derecho a la renta básica, que garantice unas condiciones de vida digna y a recibirla. El artículo 30 del derecho a promover convocatoria de consultas populares y a participar activamente en la vida pública. O el artículo 16, para que los poderes públicos velen, velemos por los derechos laborales y sindicales de los trabajadores en todos los sentidos. Señora presidenta, ¿qué medidas tiene previsto desarrollar de nuestro Estatuto de Autonomía para dar a Andalucía el grado de autonomía que conquistamos en las calles y en las urnas el 28 de febrero? Muchas gracias. Maillo, agradecido a todos los parlamentarios por haberse interesado por su salud durante el periodo de enfermedad y también ahora ha preguntado sobre el tema del desarrollo estatutario. Contesta la presidenta. Trasladarle que me alegro muchísimo de que esté aquí con nosotros, que es, yo creo que es la mejor que nos ha pasado hoy, en el día de hoy todos coincidiremos en que pueda estar aquí, en esta sesión de control, y tomando la palabra. Y además tengo que reconocerle el coraje, el esfuerzo, el sacrificio y el ejemplo que está dando con su presencia y su testimonio hoy aquí en el Parlamento de Andalucía. Gracias, Antonio, por lo que has hecho y por lo que ha hecho. Dice, como decíamos ayer, bienvenido y vamos al tajo. El Estatuto de Autonomía es una norma viva y es esa norma sobre la que vamos a desarrollar y desarrollamos y hemos desarrollado toda la acción del Gobierno. Yo creo que es un buen estatuto. Es un buen estatuto en su origen y así fue corroborado con su reforma en el año 2007. Sirvió entonces y sobre todo ha servido en estos años que han sido los años más difíciles y más duros de crisis económica y social. Y cumplir las disposiciones de nuestro estatuto ha permitido, creo que, tres elementos importantes. El primero, resistir a los recortes, a esa política liberal que ha puesto los intereses económicos por encima de las personas y nos ha permitido salvaguardar la educación pública, la sanidad pública, la dependencia, la lucha contra la exclusión social. Nos ha permitido salvar la igualdad de oportunidades. En segundo lugar, los indicadores de nuestra comunidad autónoma, afortunadamente, han mejorado al amparo, al calor y al paraguas del Estatuto de Autonomía, la cualificación de nuestra población, nuestra inversión en I más D, el stock de capital productivo, las exportaciones que en estos momentos representa Andalucía, el espíritu emprendedor. Y en tercer lugar, y creo que es muy importante, yo diría que lo que permite que los dos primeros puntos sean posibles, avanzar en democracia. El Estatuto es un instrumento que nos permite profundizar en esa democracia, en el Estado del bienestar y en el desarrollo socioeconómico y cultural de nuestra tierra. Por eso no le quepa ninguna duda, señor Maillo, que todas y cada uno de los compromisos que asumí en mi discurso de investidura devienen del Estatuto de Autonomía. Y el esfuerzo que ha hecho este Gobierno en estos primeros nueve meses de legislatura han dado como fruto 12 iniciativas legislativas que le acompañan nueve anteproyectos de ley que están en marcha y que le anuncio, por ejemplo, que a ese esfuerzo legislativo importante se va a sumar en el mes de abril, va a llegar a este Parlamento la Ley de Participación de Andalucía que, como usted conoce bien, va a permitir acercar aún más a los ciudadanos a la toma de decisiones. El objetivo que tenemos es mejorar el día a día de los andaluces y, sobre todo, que nuestro Estatuto siga siendo lo que es una garantía para conseguirlo. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Señor Maillo, le quedan cinco minutos. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Yo querría en esta réplica centrarme más que en la constatación de lo desarrollado que usted ha expuesto respecto a su Gobierno en el reto que supone en este momento de la legislatura algo que puede ser clave para la legitimidad o autoridad política y usted como presidenta de desarrollar en acciones concretas, en iniciativas parlamentarias y en conversión. Al fin y al cabo, son instrumentos de mejora para las condiciones de vida de la andaluza y la andaluza. Se lo digo porque las tres propuestas que yo le he lanzado como forma de concretar e iniciar y poder y poner un marco temporal tienen un corolario también en el Estatuto de Autonomía en un artículo 156 de hermosa redacción que dice «Toda la riqueza de Andalucía está subordinada al interés general». Sobre eso, permítanme que haga una anécdota que fue muy conocida en la que mi portavoz en el Congreso, Alberto Garzón, que es un hombre que goza de cierta simpatía por parte de la presidenta, o no mucha, se hizo en una ocasión un tuit en el que hizo la lectura de este artículo que usted sabe que está en la Constitución Española y también en todos los Estatutos. Lo tacharon de Bolivariano, Chavista, Revolucionario, en fin, absolutamente. Y era la transcripción literal de algo que está reconocido en la Constitución del 78, aquella que queremos cambiar, no solo reformar, sino un nuevo proceso constituyente, sino también en el Estatuto de Autonomía. Y es también un síntoma no optimista de los cambios que a veces se han desarrollado de manera reaccionaria en nuestra sociedad, porque no puede ser, no puede ser revolucionario que todos los recursos de Andalucía sean para el interés general, se tiene que convertir en una norma, que sea algo normal. Y, en ese sentido, ¿qué es lo que le apelamos? A que las llamadas a las iniciativas legislativas, a las concreciones, no se conviertan en un eterno retorno, en un día de la marmota que no se traduzca al final en leyes. Nosotros le proponemos un plan, disculpe, le proponemos y le pedimos que concrete fechas, que encarne en sencillos compromisos temporales una voluntad política. Por lo que a Izquierda Unida toca, le ofrecemos la colaboración para retomar la iniciativa legislatura popular sobre la renta básica, como base de un acuerdo parlamentario entre todos los grupos, para cumplir con el artículo 23 del Estatuto de Autonomía al que hacía referencia. Le propongo que nos sentemos también con todos los grupos para cerrar la propuesta de ley de participación que usted anuncia, pero que nosotros queremos sentirnos, no solo participes, sino identificados, entre otros, para el cumplimiento del artículo 30 sobre la capacidad de consulta popular y, por tanto, la apelación a una participación activa de la sociedad andaluza en la intervención de los asuntos públicos. Le planteo, en definitiva, apurar las competencias andaluzas para blindar, sí, blindar, proteger de manera básica los derechos laborales y sindicales de los trabajadores de todos los sectores. Y eso significa cláusulas sociales para que no se condicione o para que se condicionen, en todo caso, las ayudas públicas a una mejora de las condiciones de los trabajadores en las empresas privadas de Andalucía. Usted tiene una oportunidad de demostrar que Andalucía puede ser o puede dar la mejor elección magistral al resto de las comunidades en el debate territorial y en el debate político en forma de leyes, no de eternos discursos que no se concreten en nada, en forma de leyes cuya aprobación suponga una mejora de las condiciones de la mayoría social. Pero concrete. Yo le pido que en esta interpelación nos concrete. Estamos en un momento clave de la legislatura. Estamos con capacidad para que ese compromiso temporal se lleve a cabo porque de eso va a ser la clave de que en esta legislatura usted tenga un gran patrimonio político, un haber político o se convierta en una inanidad gubernamental. Tenemos, está en ese momento en el que hay credibilidad para plantear proyectos de legislatura en los que nadie pueda dudar de su posible desarrollo y cumplimiento y su entrada en vigor por agotamiento legislativo. Y nosotros le apelamos desde la apelación a la ternura y al poder amable de la razón que nos concrete hoy las iniciativas, los planteamientos y sobre todo desde nuestro punto de vista los compromisos temporales en los que se encarnen esas iniciativas a las que usted apela y que nosotros le proponemos tres para empezar. Maillo hace la palabra para pedir más concreción a la presidenta de la Junta para acercar los objetivos del estatuto a la gente. Ha dicho renta básica, ley de participación y blindar los derechos laborales.